El noroccidente de Pichincha es único por su biodiversidad, cultura y organización social. Por estas características, fue seleccionado como uno de los sitios de aprendizaje del programa Bosques Andinos. Sus acciones se concentran en el territorio de la mancomunidad del Chocó Andino, que engloba seis parroquias rurales, Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea, Nono y Calacalí. Hace varios años se trabaja desde el involucramiento de los actores locales para consolidar un territorio productivo, sostenible y biodiverso. El involucrar a los jóvenes en estos procesos es una importante estrategia de sostenibilidad, ya que mejora las posibilidades de que se mantengan en el tiempo. Se identificó a jóvenes de las seis parroquias que tengan un trabajo comprobado de involucramiento con sus comunidades desde lo cultural, lo social, lo político, lo productivo y lo turístico. Los jóvenes son líderes y que quieren incidir en su territorio, que quieren generar procesos, que quieren aportar tanto al ambiente como a la gente y que por este deseo, por esta motivación, funcionan como núcleos articuladores de otros jóvenes, articuladores de ciertos procesos territoriales, también de emprendimientos productivos, sostenibles. La comunicación socioambiental es fundamental para promover objetivos de sostenibilidad. Su función es que cada vez más personas que toman decisiones de uso del suelo, de manejo de recursos naturales, de conservación y restauración de biodiversidad, puedan entender el valor que tienen esas acciones y el territorio donde viven. El tema de comunicación ambiental es algo que hemos visto motiva mucho a los jóvenes. Ahora, digamos, todo el tema de tecnologías de información y comunicación tiene una penetración en zonas rurales muy importante. Toda la gente lo usa, toda la gente sabe de qué se trata. Los jóvenes se capacitaron de forma teórico-práctica en planificación de la comunicación, redacción periodística y principios básicos de fotografía y video. Además, para conseguir en ellos una visión más integral de mancomunidad, se realizaron varios intercambios de experiencias y giras pedagógicas. Un proceso de gobernanza es por definición el trabajar en conjunto, en lograr todos articularse detrás de una sola visión. Y para lograr eso hay que comunicarse. Ahí hay una clara relación entre liderazgo y comunicación. De forma conjunta, los jóvenes produjeron siete boletines oficiales de la mancomunidad del Chocó Andino que tratan temas de historia, cultura, biodiversidad, agua, sostenibilidad y noticias de las actividades y logros en territorio. Además, realizaron un video de la relación entre los bosques y el agua que se difunde por redes sociales. Pretendemos que los objetivos de la mancomunidad del Chocó Andino se vean reflejados a través de nuestra opinión. El comunicar a través del boletín que hemos logrado como grupo de periodismo y comunicación nos permite mantener, difundir los temas que no queremos que estén sin ser difundidos, sin ser conocidos por la población. Como no teníamos cámaras, cada uno trataba de buscarse un celular más bueno y era como, Eddie, el fotógrafo. Ya, claro, ¿y ahora quién va a entrevistar? Y era como, ¿qué nervios? ¿Quién? Bueno, yo me arriesgo. Entonces empezamos con las entrevistas y así. Era al principio miedoso. Pero después ya todo el mundo quería entrevistar. Ya todos queríamos coger la cámara y fue muy lindo, fue muy lindo todo esto. Es un proceso de reflexión también, ¿no es cierto? Cuando uno aprende a usar, no sé, qué sé yo, una cámara para hacer un video, también de alguna manera se obliga a pensar en qué es lo que voy a contar, ¿no? ¿Y por qué lo voy a contar? ¿De dónde nace mi interés en contar esa historia? Entonces, para mí también ha sido interesante ver cómo a través de estas actividades muy instrumentales o de fortalecimiento de capacidades, varios de los chicos que están trabajando ahí han ido encontrando también nuevos intereses o han ido reflexionando sobre su vínculo, su relación con el territorio. Desde esa reflexión propia, nació la iniciativa del grupo de organizar un festival anual para exponer su visión de sostenibilidad a través de las diversas propuestas culturales y productivas del territorio al que denominaron ChocoFest. Esta actividad, exitosa en su objetivo de comunicación interna y externa, permitió a los jóvenes consolidarse como una red visible del territorio. Es un grupo de jóvenes que tratan de rescatar los valores tradicionales de acá de la zona, dar a notar todo lo que es la forma ecológica de tratar productos y temas de acá ambientales sobre todo, ¿no? Nos ha permitido a nosotros desarrollar actividades como grupo, consolidarnos y permitirnos generar un vínculo de amistad que ya va más allá de un aula de capacitación. Que no se termine esta mancomunidad porque es un logro súper grande, que los compañeros que ahora lo presiden la mancomunidad, los presidentes de los gobiernos parroquiales, fue un esfuerzo grande unirse más que todo en el tema de territorio y eso es la fortaleza nuestra. O sea, los jóvenes tenemos que mantener con esa visión de mancomunidad y trabajar. Ahora sé lo que pasa en Gapi, en Mashpi, en Gualea, en Calacalí, en todos los sectores que forman la mancomunidad y eso me sirvió también para ver nuevas alternativas de trabajo con quienes hacían unas redes de turismo, redes de comunicación de la zona. O sea, hay muchas ventajas de haber entrado ahí. Nosotros hemos podido demostrar que siendo mujeres podemos mucho, que siendo mujeres nosotros somos muy inteligentes, que siendo mujeres nos empoderamos de un montón de cosas y que las podemos hacer y las podemos liderar. Nos ha dado más cariño de apegarnos a la naturaleza y cuidarla y valorarla y valorar todo lo que tenemos nosotros y todo lo que nos rodea. Para mí este territorio bueno significa todo. Aquí nací, aquí crecí y aquí pienso vivir todo el resto de mi vida. La Red de Jóvenes sigue capacitándose para ser cada vez más efectiva, para compartir la visión de sostenibilidad del territorio en cada una de las parroquias, además de ir trazando una ruta para sostenerse en el tiempo. Esto porque son conscientes de que se requieren cada vez más y más actores que promuevan el recambio generacional necesario para mantener el territorio en la trayectoria de la sostenibilidad. La Red de Jóvenes